¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece en mi cordura? Eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir, encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual en calentura Me embeleces con tus técnicas perversas, si te vieran censurar en tu cintura Retiemblo al sentir tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos del placer tan intenso Amárrame a tu espaldar, yo me presto En tu escuelita, dame clase de placer Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Te adivinaste el crucigrama, me informan ahí llamas Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Y puedo morir, encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Amárame a tu espaldar, yo me presto En tu escuelita, dame clase de placer Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Y adivinaste el crucigrama, me informan ahí llamas Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Gustoso Salvaje Tú eres Erótica Y me aberración Y yo seré tu esclavo Y si es a tu lado Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Y me